Venir, oradores de vivas, venir, venir, venir Y los que tiran los sacrientes de Dios Pueden pudecer, llorar, suspirar y entristecer Si por mejorarte, nido, te has motivado en la muerte O nunca tú me pidieras, o nunca yo te ofrendiese Mi ruina y tu ruina, ¿cuándo será necesaria muerte? Anegada en mis refuerzos, morirte puro quedarme Y matarme yo de amarte, perdiéndote para siempre Y ya no tengo corazón para poderme Mantener a vista tuya Y pues esfuerzo perderte Y ya no tengo corazón para siempre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!